Hola, mi nombre es Emilia Alvarado, tengo 17 años y soy portera. Hola, mi nombre es Estefany Barreras, soy portera y tengo 19 años. Hola, soy Akelin Rodríguez, juego lateral derecha y tengo 19 años. Mi nombre es Vanessa Flores Behar, tengo 18 años y juego defensa. Soy Rebeca Bernal, tengo 18 años y soy defensa. Mi nombre es Mónica Flores, tengo 19 años y soy defensa. Hola, mi nombre es Liliana Rodríguez, tengo 19 años y soy defensa. Hola, mi nombre es Ania Mejía, tengo 19 años y soy defensa central. Mi nombre es Sonia Vázquez Montiel, tengo 19 años y soy media de contención. Hola, mi nombre es Gabriela Álvarez, tengo 19 años y soy media. Hola, soy María Sánchez, tengo 19 años y juego de media. Soy Natalia Villarreal, tengo 17 años y soy media. Hola, soy Eileen González, tengo 19 años y soy media. Hola, mi nombre es Eva González, tengo 18 años y soy media contención. Hola, mi nombre es Belén de Jesús Cruz Arzate, tengo 17 años y juego de volante izquierdo. Hola, mi nombre es Kiana Falacios, tengo 19 años y soy delantera. Mi nombre es Kati Martínez, tengo 17 años y juego de delantera. Hola, soy Jackie Crowder, tengo 18 años y juego de delantera. Mi nombre es Blanca Solís, tengo 19 años y soy delantera. Hola, mi nombre es Vivian Vega, tengo 19 años y soy delantera. Hola, mi nombre es Vivian Vega, tengo 19 años y soy delantera. Hola, mi nombre es Minh Sánchez, tengo 19 años y soy delantera. ¡Gracias!